Hoy quiero contarles acerca de una iglesia que fue creada dentro de la voluntad de Dios, que fue ministrada también por un siervo que estaba dentro de la voluntad de Dios, el apóstol Pablo, y que tenía una finalidad y una gran tarea en un lugar muy complejo de vivir, y me refiero a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Corinto. Y quiero contarles que justamente algo pasó con esa iglesia que hizo que por un tiempo estuvieran un poco extraviados y tomaran algunas malas decisiones, y eso hizo necesario que fuera escrita la carta a los corintios, en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios. Si usted me va a seguir, yo quiero primero pedirle que podamos orar por esta palabra y que podamos escuchar aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo lo que menos quisiera es poner alguna cosa que tenga que ver conmigo, con Ricardo, sino más bien ser obediente a lo que Dios ha puesto en mi corazón y luego dejarme guiar por el Espíritu Santo. Pero para que eso se ocurra, oremos todos, porque el Espíritu Santo guía al que predica, pero también va a guiar tu corazón, para que tu corazón esté dispuesto a esta palabra. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, porque en esta mañana estás con nosotros. Has estado aquí en medio de la alabanza, has estado aquí en medio de cada una de las intervenciones de mis hermanos. Dios, también lo has estado con aquellos que hemos estado orando desde más temprano y ayunando en esta mañana con objetivos claros para la glorificación de tu nombre en la iglesia, para que tu iglesia siga adelante, para que tu iglesia siga triunfante y siga, Señor, viviendo y sobreviviendo en este tiempo tan complejo de vivir, en este mundo tan lleno de maldad, pero donde tu iglesia es una luz que va a alumbrar la oscuridad de los hombres, tal, Señor, como lo hiciste tú, Señor Jesús, con tu venida a la tierra. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas esta palabra en esta mañana y que pongas en mi corazón aquello que tú quieras para que tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Quiero pedirle a Natita que pueda poner Primera de Corintios, el capítulo 2, versículos 1 y 6. Y voy a leer desde ahí, porque aquí el espacio no es mucho para poder manipular esta Biblia, que además se me ocurrió traer la Biblia más grande. Así que vamos a guiarnos por lo que dice allá. ¿Ya? Quiero leer primero del capítulo 2, versículo 1 al 6, y luego voy a leer capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Ya? Lo leemos juntos en el nombre del Señor. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, esto lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros o a ustedes, para anunciarles el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Siguiente, por favor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Sin embargo, dice en el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque perecen. Amén. Vamos ahora al capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, continúa aquí relatando en su carta el apóstol Pablo, yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Les vi de beber leche y no vianda, no comida sólida, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Como les contaba en mi breve introducción, que voy a continuar ahora, esta carta fue escrita a una iglesia que en aquel tiempo se estima que llevaba aproximadamente un año o un poco más de existencia y que se encontraba con algunas particularidades bien importantes. Primero, que estaba situada en una de las ciudades influyentes, cosmopolita, una de las ciudades grandes de la Grecia de aquel entonces, una ciudad estratégica en el comercio y en muchas otras cosas más, pero una ciudad, con lo grande que era, tenía diversidad de culturas y era una ciudad que además estaba llena de prácticas inmorales, una ciudad llena de adoración a dioses, por poner un ejemplo, estaba la adoración a dioses orientados a la sexualidad, orientados al culto al cuerpo, a Frodita, ellos rendían culto en esa ciudad a eso, los griegos, usted sabe que tenían muchos dioses, y aparte los griegos ellos le daban un lugar importante al juego del pensamiento, a pensar, a filosofar, a ser muy intelectualoides en aquella época. Y convivían con las enseñanzas, desde muy pequeños, de muchas filosofías que se ejecutaban en todo su diario vivir y que por lo mismo eran parte del día a día de todos aquellos ahí en la ciudad. Otra particularidad que tenía esa ciudad de Corinto era que no había mayores restricciones a temas morales, entiéndase, por lo mismo de estas prácticas religiosas y otras aquellas cosas de su cultura que daban rienda suelta a embriaguez, desenfreno, a prácticas sexuales, a adulterio y a muchas otras cosas más. Quiero que me vaya siguiendo porque esto va a ser importante para entender el mensaje de ahora. Y en medio de ese contexto, la iglesia fue fundada por el trabajo misionero del apóstol Pablo en ese lugar y comenzó su existencia. Era previsible que aquella iglesia iba a estar compuesta por gente muy pensante, por gente muy dada a poder estudiar la escritura y aprender rápidamente la preparación necesaria para poder entender el Evangelio. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Se habla ahí en Primera de Corinto, para que después usted lo lea con tranquilidad en su casa, le dé una vuelta a esto, que era una iglesia rica en dones, en conocimiento, en los distintos ministerios, en enseñanza. Había mucho conocimiento y había mucha apertura a poder aprender de ese conocimiento. Pero cuenta la carta de los Corintios ahí en el capítulo 1 que el apóstol Pablo recibió noticias de que estaban pasando cosas complejas ahí. La pregunta que uno se hace es que ¿cómo que una iglesia compuesta por gente muy inteligente, compuesta por personas muy pensantes, por gente con cultura, con acceso al conocimiento, con apertura al conocimiento, con un intelecto desarrollado para lo que era la comparación de aquel entonces a lo mejor con otros pueblos, ¿cómo era que una iglesia que se había centrado en el aprendizaje de la escritura y todo lo demás comienza a fallar? Y es así como el apóstol Pablo recibe noticias de que en la iglesia comienzan a haber divisiones, comienzan a haber luchas de ego, comienzan nuevamente, siendo ellos ya cristianos, a vivir en prácticas inmorales a nivel sexual, a nivel de adulterio, comienzan a vivir situaciones como celos entre ellos, contiendas entre ellos, situaciones que no se debieran vivir en una iglesia. Y comienza a ocurrir ahí un deterioro paulatino, pero al mismo tiempo rápido, de todo aquello que ellos habían conseguido desde el momento de su fundación como iglesia. Y entonces, esto produce en el apóstol una reacción, una reacción que está reflejada en todo lo que se escribe en el texto y está reflejada en todo lo que dice Primera y Segunda de Corintios. La preocupación del apóstol era cómo hacer para que los hermanos vuelvan a los rudimentos, vuelvan a los principios, vuelvan al entendimiento del Evangelio. La primera reflexión que yo hago frente a eso, mis hermanos, es que pareciera ser de que esta iglesia llena de hombres inteligentes y mujeres inteligentes en algún momento erró el camino. Algo hizo que erren el camino. Algo hizo que se aparten de la voluntad perfecta de Dios que había para ellos. era una iglesia yo me imagino porque esto no lo dice la Escritura llamada a hacer luz en tanta oscuridad hermanos. Era una iglesia llamada a poder llevar a la vida a tanta gente muerta en vida que seguramente les rodeaba. Pero al poco andar esta iglesia se desvía y se llena de problemáticas entre hermanos en cada hermano con su propia vida apenas lidiando con su propia vida cada hermano ensuciando su corazón cada hermano lidiando con eso y finalmente eso ¿qué hace si no otra cosa que estancar a la iglesia del Señor? En la iglesia de los Corintos resumo había problemas de moralidad que está reflejado en el capítulo 5 para que después lo busque idolatría que se menciona en el capítulo 8 coexistencia de pensamientos entre el cristianismo y todas las demás corrientes filosóficas de la época que se trabaja en este capítulo que yo estoy mencionándole en el capítulo 2 divisiones celos contiendas que se mencionan en el capítulo 1 y 3 y también habían dejado algo muy muy importante que nunca debe dejar la iglesia que es el amor el verdadero amor ¿amén? todos estos temas dan cuenta de una iglesia donde el cambio se estancó donde el cambio personal de los miembros de esa iglesia se estancó y terminó transformándose en una carga para el apóstol Pablo que le hace reaccionar y escribir todo aquello que vamos a analizar ahora hermanos es tan importante que nosotros siempre seamos conscientes de lo que estábamos cantando que nuestra vida entera nunca debe apartarse ni un centímetro de estar consagrada al Señor el mundo es peligroso el mundo siempre va a estar en contra de la iglesia los pensamientos del mundo son peligrosos las costumbres de este mundo lleno de maldad y de pecado son peligrosas nosotros no es que estemos guardados en una burbuja y no nos toque vivir la experiencia con el mundo muchos de nosotros hemos sido formados educados en las universidades yo tengo aquí algunos colegas que estudiaron conmigo por ahí está Carolina por ahí está Magda cuando nos enseñaban nos enseñaban muchas veces de Aristóteles de Nietzsche de muchos personajes contrarios en pensamiento a lo mejor a lo que nosotros conocemos que es el Evangelio muchos de ellos en muchas cosas muy distantes pero que hubiese pasado si nosotros en nuestra vida cristiana mezcláramos esa sabiduría con la sabiduría que viene del Señor entonces quizás que tipo de Evangelio tendríamos y es un riesgo hasta hoy no es que me haya librado del riesgo siempre estamos en ese riesgo la iglesia en Corinto al parecer no fue consciente de aquello de que estaba en un riesgo inminente miren el contexto en el que vivían miren la cultura y formación que ellos tenían su riesgo era latente pero no se cuidaron para que el Señor solo sea el que habita en su mente y en su corazón y por eso se llenaron de problemas y situaciones difíciles pero yo quiero en esta mañana hermanos dejar hasta aquí el análisis de lo que es la iglesia en Corinto y revisar lo que ha escrito el apóstol Pablo porque yo creo que nos sirve a nosotros para nunca caer en lo que ellos cayeron nosotros no estamos libres hermanos de los peligros que a esta iglesia fue sometida nunca estamos libres de eso pero el amor del Señor permite que estas enseñanzas donde ocurrieron cosas donde él tuvo que tratar con distintos grupos de personas a lo largo de la historia queden para que nosotros podamos visualizarlas podamos atesorarlas en nuestro corazón y podamos generar los aprendizajes necesarios para que no nos pase hermanos queridos y en primer lugar voy a ir a hablar de estos principios que aparecen aquí en el texto lo que aparece en el versículo 1 y 2 del capítulo 2 por favor Natalia capítulo 2 versículo 1 y 2 amén dice así así que hermanos cuando fui a vosotros este ya es el llamado de atención que les hace ¿no es cierto? al haber conocido todo esto el apóstol Pablo reacciona y escribe esto amén para que me vayan siguiendo así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría y el versículo 2 dice pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino que a Jesucristo y a este crucificado el primer principio el primer principio que yo he querido rescatar en esta mañana para nosotros a partir de lo que el apóstol Pablo menciona acá es que Jesucristo es la expresión máxima del evangelio y de la sabiduría no hay nada que pueda reemplazar lo que Jesucristo nos plantea no hay nada que pueda reemplazar la vida y obra del Señor el evangelio está expresado en su pasar por esta tierra en todas las enseñanzas que dejó el evangelio está expresado en su muerte en la cruz el evangelio está expresado en todo el pensamiento que nos propone el evangelio a partir de la enseñanza de Cristo Jesús hermanos queridos y el apóstol Pablo que lo tenía súper claro en un intento de que ellos puedan reaccionar y darse cuenta que estaban utilizando humana sabiduría por sobre la sabiduría que viene de Cristo que estaban utilizando otras maneras de vivir que aquellas que habían sido enseñadas por la enseñanza de Cristo les muestra el camino una vez más no se puede vivir un evangelio que no esté basado en Cristo no se puede vivir un evangelio que de la A a la Z de nuestra vida esté basado en la enseñanza de Cristo el Señor nos ha enseñado a amar el Señor nos ha enseñado a dejar fuera el pecado de nuestra vida el Señor nos enseñó a amar al prójimo el Señor nos enseñó de la humildad el Señor nos enseñó a renunciar a nuestro orgullo etcétera etcétera cuando usted quiere conocer más y más el evangelio entonces conozca más y más a Cristo Jesús no hay otra manera si la iglesia se pierde de eso y comenzamos a priorizar otras cosas si la iglesia se pierde de eso y comienza a empatizar con algunas prácticas de este mundo las traemos a la iglesia y comenzamos a generar ahí una coexistencia entre el pensamiento cristiano y el pensamiento filosófico de la actualidad estamos perdidos hermanos y vamos a ir directo al hoyo en que se metió la iglesia en Corinto pero eso tiene mucho más hermanos queridos no solo tiene que ver con el pensamiento sino también tiene que ver con nuestro corazón con cómo vivimos la vida insisto con lo que estaba diciendo hace un rato atrás nosotros somos una construcción de muchas cosas nosotros los seres humanos somos una construcción de muchas cosas está la enseñanza de nuestros padres están las enseñanzas de nuestros colegios usted hoy día es el fruto de todo eso de lo que aprendió en la universidad de lo que ha aprendido en las costumbres de su familia de lo que ha aprendido en el roce con los amigos o con muchas personas a las cuales usted tiene acceso a convivir usted es un producto de todo eso dígame usted qué mundo tenemos hoy día hoy día tenemos un mundo cada vez más torcido hermanos queridos un mundo cada vez más alejado de Cristo un mundo que ha olvidado el amor por el otro hay un individualismo exacerbado donde todas las personas buscan su propio bienestar y no el del otro hoy día nosotros somos producto de ese mundo hermanos queridos nosotros somos producto de un mundo competitivo un mundo donde no importa si el otro se jode total yo quiero triunfar yo quiero triunfar yo quiero triunfar un mundo indolente del dolor ajeno hermanos queridos y es por eso que la iglesia siempre debe abrir los ojos y nunca olvidarse que Cristo es el centro hermanos Cristo es el centro Cristo es yo debo vivir por Cristo pensar para Cristo sentir para Cristo someter mi vida a Cristo hermanos queridos pero cuál era el problema de los corintios el problema de los corintios es que estaban revueltos con tantas cosas hermanos estaban 100% mezclados en su cabeza en su corazón con muchas cosas no habían renunciado a la vieja naturaleza de vida que tenían muchos de ellos no habían renunciado a las filosofías en las que fueron construidas sus maneras de vivir o de pensar no habían renunciado a ninguna de las cosas que traían del mundo y si en algún momento lo hicieron no lo hicieron en la totalidad no lo hicieron completamente y eso es un peligro altísimo cuántos cristianos hermanos que a usted seguramente le ha tocado ver y usted se da cuenta que a lo mejor visiblemente aparentemente se ve un buen cristiano pero en algún momento le ha tocado conocer su carácter pero en algún momento le ha tocado conocer que a veces ese cristiano es una persona orgullosísima cuántas veces le ha tocado ver a lo mejor en lugares de trabajo a alguien cristiano y la verdad es que su testimonio deja harto que desear donde ese cristiano está cuántas veces en la propia familia a veces tenemos problemas con nuestros seres queridos simplemente porque hay algo de nosotros que se niega a morir y que debiera haber muerto hace mucho tiempo hermanos queridos pero no muere pero no muere porque coexiste el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros y al mismo tiempo nuestra humana sabiduría que a lo único que nos lleva es a equivocarnos a equivocarnos voy a continuar vida basada en Cristo el evangelio no puede estar basado en otra cosa que no sea en Cristo número 2 para continuar está en el verso 3 verso 3 por favor miren el apóstol Pablo aquí en su intervención a los corintios les plantea un segundo principio estuve entre ustedes con debilidad con mucho temor y temblor si uno lo viera humanamente diría ya Pablo de adónde si te las sabías todas o sea yo quisiera saber un cuarto de lo que sabía Pablo hermanos el hombre era lo más preparado que había en la época y el ministerio después de Jesucristo seguramente más grande que existió pero miren él un hombre tan preparado como él un hombre tan conocedor de la escritura como él tan sólido en teología como él dice yo estuve entre ustedes con mucha debilidad con mucho ¿qué? temor y temblor y aquí está el segundo principio que quiero plantearles en esta mañana para esta iglesia porque no quiero y yo sé yo sé que usted tampoco quiere que seamos una iglesia que le pase lo que le pasó a Corinto y es nunca dejar que todas nuestras acciones consideren un temor reverente a Dios temor de Dios es fundamental yo cuando pensaba y escribía esto me acordaba de la iglesia antes antes se enfatizaba harto esto en la iglesia aquellos que llevan más años en el evangelio saben bien que por ejemplo en la iglesia no había tanto movimiento como nosotros lo hacemos ahora habían cosas que no se hacían realmente se exageraba obviamente se pasaba para el otro lado para el otro lado un poco del extremo pero había un temor reverente al Señor en la iglesia sí o no mis hermanos más antiguos había un temor reverente y ese temor reverente hermanos queridos yo lo que quiero plantearles es que debemos vivirlo siempre en nuestro corazón nosotros no podemos vivir sin filtrar nuestro pensamiento nuestras acciones lo que enseñamos lo que hacemos lo que decimos sin tener temor del Señor hermano cuando un cristiano le pierde el temor al Señor ¿sabe qué le pasa? le da rienda suelta a su carne porque la carne nuestra condición humana siempre está en rebelión en contra de Dios siempre hermanos mantengamos el temor a Dios en todo lo que hacemos en cómo vivimos en cómo construimos iglesia hermanos queridos nosotros construimos iglesia si la iglesia no es este edificio la iglesia parece el logan político somos todos la iglesia somos nosotros pero estamos llamados a construir una iglesia cimentada en el Señor pero una iglesia con temor del Señor hermanos queridos mira quiero leerles algo que escribí acá el Salmo 111 10 ¿qué dice hermanos queridos? dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios ¿algo en entendedor? pocas palabras hermanos queridos ¿de dónde parte todo? si usted quiere ser sabio si usted quiere ser una persona inteligente considerado alguien que toma buenas decisiones en la vida tema al Señor no viva sin temor de Dios tema al Señor oiga no estamos con cualquiera tratando está bien el Señor ha querido ser nuestro amigo dio su vida por nosotros todos los días yo converso con Él tengo la libertad tengo el acceso tengo todo oiga pero estamos hablando del Señor del Dios Todopoderoso ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos en la tierra y debajo de la tierra dice la Escritura es el Señor usted aquí está en la presencia del Señor hermano querido se lo digo respetuosamente como dijo alguien por ahí pero estamos en la presencia del Señor y ante la presencia del Señor respeto hermanos queridos y todos los días de tu vida está en la presencia del Señor y ante la presencia del Señor respeto hermanos cuando estás solo estás en la presencia del Señor y ante la presencia del Señor respeto 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 gloria a tu nombre Señor gloria a tu nombre Señor Pablo en esta intervención no hace otra cosa que estar transmitiendo un principio fundamental para que la sabiduría de Dios pueda prevalecer en nuestro corazón los corintios habían perdido el temor de Dios de otra manera no se explica que comenzaron a vivir situaciones complejas, pecaminosas situaciones alejadas de la santidad solo eso se vive cuando uno pierde el temor de Dios hermanos queridos lamentablemente fue lo que le pasó a esa iglesia una iglesia que visiblemente lo reitero, era maravillosa estaba llena de dones de conocimiento, personas capacitadas muchas situaciones que cualquier iglesia querría tener hermanos queridos pero en sus corazones no estaba el Señor en sus corazones no estaba el Señor voy a ir al versículo 4 y 5 para hablar de un tercer principio que he rescatado de esta intervención del apóstol Pablo versículo 4 y 5 dice ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios esta última frase que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres perdón sino en el poder de Dios es fundamental hermanos en todo lo que hacemos tiene que estar el rol activo del Espíritu Santo para que podamos hacer la voluntad del Señor si no lo hacemos nuestra fe nuestro evangelio nuestra vivencia cristiana del día a día solo va a estar basada en ti mismo y en mí mismo y eso es fatal eso nos lleva al deterioro a sufrir más de la cuenta a vivir alejado de la verdad del Señor y eso no nos puede pasar eso no nos puede pasar no nos debiera pasar y si a veces pasa es tiempo entonces de reaccionar es tiempo entonces de dejar que el Espíritu Santo que es el que me hace pensar me hace sentir el que me ataja el que me hace hablar el que me hace vivir el que me enseña y me revela la voluntad de Dios en el cielo para mi vida eso es lo que hace el Espíritu Santo también es poder también es hablar en nuevas lenguas pero a veces pareciera que a la iglesia solo se le ocurre que es eso el Espíritu Santo el Espíritu Santo es un día a día contigo vive contigo hay una canción que me encanta de un grupo que se llama Rojo que dice espíritu de amor espíritu de verdad vive en mí quiero ver lo que tú ves sentir lo que sientes tú haz lo que quieras de mí quiero regresar a ti amén si tan solo pudiéramos vivir así hermanos queridos dejando que el Espíritu Santo sea el que marca las pautas de lo que quiero de lo que pienso de lo que anhelo de lo que hago de lo que digo de lo que soy si tan solo eso pasara quizás que otra vida tendríamos hermanos queridos creo en el Señor con el respeto que ustedes se merecen que todos los días el Espíritu Santo les ayuda por eso están acá por eso están acá no digo que no que no los vengamos sino de qué estaríamos hablando pero es tan importante hermanos que no nos perdamos en esto que no nos perdamos en esto que todas nuestras acciones deben ser con el rol activo del Espíritu Santo guiando nuestras vidas el apóstol Pablo les dijo cuando yo estuve con ustedes yo no hablé por mí ni con mi humana sabiduría que era un montón ya lo sabemos lo hice con demostración y testimonio del Espíritu Santo con el Espíritu Santo gloria al nombre del Señor el Espíritu Santo es el que tiene que hablar por nosotros el Espíritu Santo es el que tiene que vivir con nosotros el Espíritu Santo es el que tiene que guiar tu matrimonio el Espíritu Santo es el que tiene que guiar tu juventud a ti que estás ahí joven el Espíritu Santo es el que nos va a abrir la puerta del corazón para que entendamos la verdadera voluntad del Señor para nuestra vida el Espíritu Santo es ¿amén? me quedan solo dos puntos que trabajar acá pero no quiero dejar de leer lo que dijo el mismo Jesús acerca del Espíritu Santo en el capítulo 16 de Juan Juan capítulo 16 versículo 13 dice que Él en referencia al Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad a todo lo que es verdad la sabiduría mía no me puede guiar a lo que es la verdad la sabiduría tuya tampoco solo lo que el Espíritu Santo pone te acerca a la verdad de Dios para tu vida solo el Espíritu Santo lo puede hacer y retrocedo un poco ahí en el mismo capítulo 16 al versículo 8 dice que otra cualidad del Espíritu Santo ¿de qué convence el Espíritu Santo al mundo? de pecado ¿usted alguna vez fue consciente de que era pecador? yo fui consciente de que era pecador ¿solo por qué? porque el Espíritu Santo fue el que me hizo entender el Espíritu Santo tuvo la capacidad de mostrarme el camino y además dice convence de pecado de justicia y de juicio es decir el Espíritu Santo las hace todas en nosotros hermanos queridos es tan importante que dejemos que Él viva en nosotros que Él dirija nuestra vida que Él conduzca nuestro camino porque lo único que va a hacer el Espíritu Santo el Espíritu Santo con nosotros es acercarnos a Cristo ¿y qué es Cristo? ¿qué es Cristo? es el camino es la verdad y Él es la vida ¿amén? amén amén gloria a tu nombre Señor principio número 4 lo encontramos lo encontramos en el versículo 6 pero primero voy a leer el principio y es que la sabiduría de Dios hermanos que viene del alto cielo que viene a través de su escritura y que está para los hijos de Dios solo la alcanzan hermanos aquellos que buscan la madurez espiritual aquel que se esfuerza por buscar la madurez espiritual aquel que no solo va a chocar en un muro que se llama mi orgullo mi humana sabiduría mi carnalidad eso va a pasar ahí va a chocar el Espíritu Santo pero no va a entrar más allá ahí va a entrar la sabiduría de Dios pero no va a entrar más allá pero si tú buscas madurez a través del trabajo que el mencionado Espíritu bendito Espíritu Santo puede hacer en tu corazón entonces vas a alcanzar más y más la sabiduría de comprender el Evangelio tal y como es y vivirlo como debe ser como debe ser amén voy a leer lo que dice ahí antes de esto el gran problema hermanos de los corintios con respecto al tema de la madurez es que en ellos prevalecía su humana sabiduría y por lo tanto permanecían inmaduros espirituales permanecieron así y mire lo que dice en Primera de Corintios también en el capítulo 2 9 y 10 dice lo siguiente acerca de de esto que yo les estoy diciendo de quienes alcanzan esta sabiduría de Dios dice antes bien como está escrito cosa que ojo no vio ni oído yo que es toda la riqueza de Dios ni ha subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios amén amén no hay manera de recibir la revelación del Evangelio de cómo se debe vivir de cómo se debe hacer de cómo se debe atesorar la enseñanza del Señor o de que la enseñanza de la Escritura entre en nuestro corazón de verdad no hay manera sino a través de la obra del Espíritu Santo amén por lo tanto aquellos que hacen eso y que buscan la madurez espiritual son los que reciben la sabiduría del Señor amén y el último principio que compartan esta mañana hermanos queridos con ustedes es que la inmadurez espiritual nos mantiene llenos de nuestros propios conflictos y nos hace perder el rumbo como iglesia mire vamos a leer por último 1 Corintios 3 1 al 3 esta es un pasaje conocido que en otras enseñanzas me ha tocado escuchar acerca de la importancia de madurar espiritualmente y todo eso yo lo he querido dejar como uno más de los principios que plantea el apóstol Pablo pero es un principio importantísimo saber que la inmadurez espiritual lo único que hace es mantenernos en nuestra carnalidad en nuestros conflictos y en nuestras carencias y no se van nunca nuestras carencias espirituales si yo me niego a madurar en lo espiritual miren lo que dice ahí de manera que yo hermanos no les pude hablar como a espirituales o sea se perdieron todo lo que valía el que les estaba enseñando que era Pablo en conocimiento y en unción del espíritu no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo les di de beber leche y no vianda porque aún no estaban no eran capaces no estaban preparados para escuchar algo más profundo hermanos queridos ni son capaces todavía les dice un llamado de atención como un papá le dice porque aún son carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas disensiones y todas esas cosas que se viven cuando no se tiene al Señor entonces la pregunta es entonces no son carnales no son carnales todavía claro que lo eran claro que lo eran el problema de no buscar la madurez espiritual y de no vivir como cristiano maduro ese que tiene integrados todos los conceptos del verdadero evangelio en su vida es que no solo le haces daño a quienes te rodean no solo no avanzas más en el evangelio sino que también vives siempre con tus mismos problemas vives siempre con tus mismos conflictos y no sales de ahí y lo peor de todo es que contribuyes a estancar a la iglesia porque la iglesia tiene que estar preocupada de resolver todos los problemas internos de los hermanos en vez de estar preocupada de poder salvar a todos los que están allá afuera de que se salve el mundo que está sediento de Dios hermanos voy a dejar hasta ahí esto para decirles lo siguiente ¿qué reflexión podemos hacer de este texto? estos principios son importantísimos no perderlos de vista para que nosotros no nos pase lo que le pasó a Corinto para que a la iglesia nuestra no le pase lo que le pasó a Corinto tenemos que aprender de eso tenemos que revisar nuestra vida tenemos que analizar cómo estamos y eso se hace en el amor del Señor hermanos queridos porque ¿quién soy yo para enjuiciarlo a usted? para apuntarle a usted yo sé mis propias dificultades con las que tengo que seguir madurando usted sabe las suyas usted sabe las suyas pero aquí esta palabra es una palabra de amor es un llamado a contemplar los errores de otra iglesia para que nuestra iglesia permanezca en la voluntad del Señor permanezca en la voluntad del Señor ¿qué podemos reflexionar de todo lo que le pasó a esta iglesia? hermanos cuando una iglesia no está 100% compuesta por personas realmente cristianas que renuncian a sí mismos para cambiar en su corazón y para dejar el mundo atrás entonces es una iglesia que pierde el rumbo hermanos queridos una iglesia que a pesar del conocimiento y de las demás cosas atractivas que tenía no supo retener lo esencial que era vivir el evangelio de verdad no lo supo hacer y una iglesia donde el apóstol tiene que intervenir para que puedan reaccionar bendita la hora es que hay enseñanzas como esta que nos hacen pensar que nos hacen analizar que nos hacen reflexionar estos días escuchaba voy a hacer un pequeño paréntesis que en Santiago está todo revuelto con la avenida de la sanadora de de Mendoza una argentina con el respeto que tienen nuestros hermanos argentinos y ¿cuánta gente está yendo allá hermanos? yo conozco ahí el templo ese de Maipú que es bien característico alguna vez creo que estuvimos en una conferencia no que lo hayamos hecho ahí sino que fuimos a conocerlo una iglesia muy grande un templo grande y se llena y yo veía que había gente guardando incluso fila con días anteriores bueno lo mismo pasó en Argentina y uno se pregunta ¿no es eso otra cosa que la sed que tiene la gente de oír algo que les dé esperanza hermanos del hambre que tiene la gente de sanar sus heridas de lo necesitado que está el mundo hermanos queridos ¿y dónde está la iglesia hermanos? ¿dónde está la iglesia? cuando la iglesia es la que tiene que llegar primero hermanos no basada en una persona no basada en el ministerio de una sola persona la iglesia en su conjunto tiene el poder de Dios para hacer retroceder las huestes del diablo en este mundo hermanos queridos la iglesia por la que Cristo dio su vida y a la cual le dio la posibilidad de ser quien cumpla el rol de rescatar al hombre del pecado tenemos que hacerlo hermanos queridos pero para tener que hacerlo para cumplir el rol para cumplir el objetivo que tenemos que cumplir en este mundo tenemos que no descuidar estos principios Cristo es el centro del evangelio no hay un evangelio sin Cristo no hay un evangelio sin Cristo Él produce en nosotros la madurez para que podamos vivir la vida plena en Él amén hermanos he predicado esta palabra con harto respeto nosotros somos una iglesia lindísima hermosa a la cual yo amo no me veo en otra parte alguna vez incluso había tomado como la decisión en mi juventud de querer irme y no me quise ir porque amaba mi iglesia no sé a estas alturas de la vida si tomara otro rumbo me costaría mucho ¿sabe qué? la iglesia hermanos tenemos una iglesia maravillosa cuando nos miramos a los ojos nos sonreímos nos cuidamos nos queremos somos una familia se han ido agregando otras nuevas personas maravillosas que llevan un año dos años nuestra iglesia es una bendición hermanos queridos y ha sido así yo tenía 16 años cuando se formó el ministerio de esta iglesia 30 y tantas personas más no no teníamos instrumentos no teníamos escenarios no teníamos nada el hombre que está ahí sabe de eso y el Señor al igual como es hoy nos ha seguido dando una iglesia maravillosa cuidémosla pero ¿sabe cuál es su mejor manera de cuidar la iglesia? cuídese usted mismo pues hermano cuide su vida con el Señor no sé si en esta hora alguien de los que está aquí siente que está cansado siente que ha perdido un poco el foco que a lo mejor su corazón está cargado de otras cosas que a lo mejor su corazón está cargado de otras otros pensamientos que te has apartado un poco de esa pasión de ese pensamiento centrado solo en Cristo donde te levantabas y te acostabas pensando en Cristo si eso te ha pasado esta palabra es para ti y es para ti porque el Señor te ama no porque te critique no porque merezcas el juicio y porque te hayas apartado del camino del Señor no esta palabra es para ti para que vuelvas a recuperar las fuerzas y sepas que solo en Él y en la obra de su Santo Espíritu está el todo de tu vida cristiana ahí está la base ahí está la roca fuerte que es Cristo eso es lo que fundamenta tu Evangelio Jesús lo vuelvo a decir es la expresión máxima del Evangelio mismo Jesús Jesús nuestro Señor quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a hacer lo que decía la canción consagrar nuestra vida al Señor amén comience a hablar con papá comience a hablar con el Señor comience a rendir su vida delante del Señor comience a hacer lo que usted necesita hacer Señor si en algo me he descuidado perdóname si en algo te he fallado perdóname Señor si he estado jugando entre el cristianismo y el mundo perdóname Señor si le he dado cabida a mi humana sabiduría por sobre lo que tú me has enseñado también perdóname Señor pero yo quiero vivir por ti y para ti quiero ser un fruto de tu amor quiero menguar en mi corazón quiero que mi vida se rinda a ti quiero vivir para ti quiero ser de ti no quiero renunciar a ti y que nunca me vaya de tu bendita gracia Señor de tu bendita presencia de tu bendito cuidado aleluya 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 aleluya